Bienvenidos a un nuevo informe del productor. Hoy nos encontramos en la feria arrocera más grande del Ecuador, Expo Arroz 2022. Acompáñenos a ver todas las novedades que tenemos para este sector. Excelente la feria, más bien es por las novedades que año a año presentan. Ando con la familia, sino que me la llevo a pasear, a seguir recorriendo la feria. Bastante interesante la feria, con mucha acogida. Nosotros es la primera vez que participamos, no será la última definitivamente. Nos encontramos viendo cada valor agregado que le podemos dar al arroz. Y para eso nos acompañará Fedora en este recorrido. Estamos aquí paseando por los diferentes stands y nos podemos encontrar con diferentes derivados del arroz. Venimos aquí a la Expo Arroz a poder exponer estos productos derivados del arroz, como lo que son los jabones, cremas y más productos. Bueno, como antes te expliqué, tengo tres clases de jabón en este momento aquí. Aquí lo voy a poner en la mano de mi mano. Son el jabón de arroz, el jabón de sábila y el jabón de cacao. El jabón de arroz contiene vitamina E, complemento B6 y B12, que ayudan a hidratar tu piel. Ayuda a la piel irritada, ayuda a lo que es acné, espinillas y puntos negros. Y por las cremas hidratantes, contiene el mismo producto, lo que es vitamina E, complemento B6 y B12, una crema elaborada a base de arroz. Y esta ayuda mucho a la piel como protector solar, más que todo. Bien, quizás aquí hace poco me encontré a unos clientes que compran mis productos. Y ellos me dicen, me encanta porque yo los compro muchas veces en los buses o en Daule, en estaciones de servicio. Entonces, hasta ahora, nuestro producto es muy bueno y creo que Ducing Therapeutic estará vigente mucho tiempo. Nos encontramos aquí en el stand de Dona Chicha con Andrés Lozano, que él nos contará un poco de cómo surgió esta idea. Es un producto que se hace a base de arroz, leche y algunas especias también. Este producto lo elaboramos en la ciudad de Guayaquil con finalidad a los jóvenes y a los niños que más les gusta este tipo de productos. Casi similar a la polaca, pero con un porcentaje menos de azúcar para disminuir problemas de azúcar y diabetes. Entonces, nuestro producto es 100% natural, es una receta casera y es muy buena. Los invito para que nos visiten y nos prueben y cualquier novedad nos avisan, damos a las órdenes. Aquí nos encontramos en el Dulce Arrozal y Café y María Gracia nos va a hablar de los distintos productos con arroz que tiene. Hola, muchas gracias por venir y por entrevistarnos. Sí, justamente en este puestito tenemos todo tipo de productos y dulces a base de arroz. Tenemos, por ejemplo, lo que es el Masato. Esta es una fermentación de arroz, tiene un sabor muy rico, un poquito fuerte para algunos, pero es un plato típico colombiano que según les va a encantar. Pero, si les gusta un poco más los dulces, tenemos otra variedad de dulces, como por ejemplo podría ser el clásico arroz con leche o arroz con leche con chocolate, riquísimo, súper dulce. O el arroz o plant, se podría decir, pero de maracuyá, espectacular, una delicia. Ahora, si tienen calor, porque definitivamente estamos en una zona pues un poco calurosa, pues también tenemos estas mezclas que son como a base de arroz, que son así mismo de maracuyá, leche condensada, si te gusta el dulce, o a base pues de piña para las niñas. Qué bueno. Y recuerden que para darle un valor agregado a su cultivo, tienen todas estas novedades para aumentar sus ingresos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega del Productor TV. Hasta aquí nuestro programa que te trajo como siempre El Productor TV. Recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir el video con tus amigos. También tenemos estas opciones que te pueden interesar.